Y muchas personas a veces se preguntan, ¿por qué tengo que tener un buen historial de crédito? ¿Por qué tengo que tener un alto puntaje de crédito justo? Y la pregunta para ti, ¿por qué? La razón es porque si tú estás interesado en comprar una vivienda, lo vas a necesitar. O si no tienes el capital, crédito es una herramienta necesaria para tú poder utilizarla y ser elegible. Ahora, también tenemos clientes y personas que necesitan reparar su crédito por razones que no quieren pagar tasas de intereses bien altas. Igualmente, a veces tienen que haber depósitos que pueden ser evitados debidamente o si tienen crédito excelente. O sea que si usted tiene un mal crédito, el puntaje o el porcentaje de ese interés en ese préstamo, en esa tarjeta de crédito, va a ser más elevado que si tienes un buen puntaje de crédito. Absolutamente. El número está en pantalla. BWS está aquí para ti. Llame en este momento y usted va a recibir una evaluación completamente gratis de todo su crédito. Así que no pierda esta oportunidad. Llame ya al número que está en pantalla.